Yo empecé a jugar Fue una broma la que hice Y llorando se fue y no la he vuelto a ver Pero yo quise reír mientras los demás lloraban Y la broma que hice yo se volvió contra mí Ay, ¿dónde estará? La quiero ver, la quiero ver Si ella se fue lejos de mí Y ya no sé qué voy a hacer Pero, ay, ¿dónde estarán? Aquellos ojos, quiero verlos Y llorando ya se fue y no la he vuelto a ver Pero yo quise reír mientras los demás lloraban Y la broma que hice yo se volvió contra mí Ay, ¿dónde estará? La quiero ver, la quiero ver Si ella se fue lejos de mí Y ya no sé qué voy a hacer Pero, ay, ¿dónde estarán? Aquellos ojos, quiero verlos Y llorando ya se fue y no la he vuelto a ver Pero yo quise llorar Mientras ella se reía Y la broma que hice yo se volvió contra mí Al cielo miré Y a Dios pedí Volverla a ver Si ella se fue lejos de mí Y ya no sé qué voy a hacer Ah, 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 ah ¡Suscríbete! Cada quien recibe lo que merece de antemano Si siembras odio, tal vez desprecio, nada es en vano Yo también creí en tus promesas de amor En tu tierna mirada también creí Hasta recibí muchas caricias de pasión Nunca imaginé que me engañabas Vamos a darle tiempo al tiempo Si te vas o te quedas, no pierdo nada Basta que digas adiós, me alejo No me importa que hay verdad en tus palabras ¡Suscríbete! Vamos a darle tiempo al tiempo Si te vas o te quedas, no pierdo nada Basta con que digas adiós, me alejo No me importa que hay verdad en tus palabras ¡Suscríbete! 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 Me empezó a creer en la esclavitud y creía hasta adorar tu forma de querer Fui de esclavo siendo un rey, por tanto que te amé Mi vida toda te entregué, me amarraste a tu piel Fui de esclavo siendo un rey, fui de esclavo siendo un rey y me perdí Y me hiciste en ti creer y para después perder de esclavo a rey Fui de esclavo siendo un rey, fui de esclavo siendo un rey y me perdí Y me hiciste en ti creer y para después perder de esclavo a rey Fui de esclavo siendo un rey, por tanto que te amé Mi vida toda te entregué, me amarraste a tu piel Fui de esclavo siendo un rey, fui de esclavo siendo un rey y me perdí Y me hiciste en ti creer y para después perder de esclavo a rey Fui de esclavo siendo un rey, fui de esclavo siendo un rey y me perdí Y me hiciste en ti creer y para después perder de esclavo a rey Y me hiciste en ti creer y para después perder de esclavo a rey Oye un arpegio en mi guitarra que jamás había escuchado Mi pobre pecho se desgarra al cantar, estoy enamorado Mis lágrimas corren por mi alma, si no estás, ¿qué me puede importar? La traigo en mi mente siempre, no me puedo acostumbrar Extraño a todos los momentos de felicidad No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Que en mis sueños la vuelvo a besar Y sin ella mi vida es vacía, no la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento y no puedo dejarla de amar Almas mías Arrancarla de mi pensamiento y no puedo dejarla de amar La traigo en mi mente siempre, no me puedo acostumbrar Extraño a todos los momentos de felicidad No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y en mi mente siempre, no me puedo acostumbrar Y en mis sueños la vuelvo a besar Y sin ella mi vida es vacía, no la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento y no puedo dejarla de amar Almas mías Almas mías Hasta que te olvides y de mí Yo lloraré Cuando ya no estés junto a mí Yo lloraré Porque ahora es cuando más te quiero Cuando más te deseo Porque puedo decir tantas cosas Dentro de mí En mi pensamiento Pero no te olvides de mí Pero qué será Lo que me tiene así Será tu mirar Lo que me hace tan feliz Ya no puedo más Si no estás junto a mí Te amo Después de amar Nunca te olvides de mí No te olvides de mí Pero qué será Lo que me hace tan feliz Será tu mirar Lo que me hace tan feliz Ya no puedo más Si no estás Si no estás junto a mí Te amo Te amo Después de amar Nunca te olvides de mí Con un arroz a la mano Llegué tocando a tu puerta, sin saber que no estás La casa deshabitada, así lo llamó el vecino En esa casa no hay nada Y luego de intentarlo una vez y otra vez Empujié la puerta, sin imaginarme lo que iba a suceder Se quedó abierta, ya no la busqué, no está Dijo que no volverá Que no valió la pena de esperar y de esperar Que la perdones Que sabes que te quiere y que te tiene que olvidar Y que lo olvides Ya no la busqué, no está Dijo que no volverá Jamás Que ya no puede estar sin ti Y que te ama Que va a intentar estar sin ti Y que te ama Que no la busqué, no está Dijo que no volverá Jamás Jamás Que ya no puede estar sin ti Y que te ama Y que te ama Que no la busqué, no está Dijo que no volverá Jamás 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si besarte o dejarte O ya no volverte a ver Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches, los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella que también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Sin besarte O ya no volverte a ver ¡Gracias por ver! Y si te quiero y me enamoro Cierro tus ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me besas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches, me llenas de promesas Y cuando pasen las noches, los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás, me engañarás Igual que ella que también me olvidarás Y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer Sin besarte O ya no volverte a ver Como te quiero Corazoncito lindo Y entonces ya no volverte a ver Amor, sufre por ti, lágrimas de amor, llora por ti. No seas cruel y atiéndelo, no seas cruel y atiéndelo, y verás que lo harás feliz. Dame una razón, el por qué me dejas, si siempre te fui fiel, tu fiel pareja. No me castigues más, no me castigues más. Dime por qué, de mí te alejas. Ya sufrí bastante, tu separación. El daño que me hace, mata a mi pobre corazón. Yo, ¿qué más daría por volverte a ver? Y ser, otra vez tu abrigo, hasta juntos morir. Ya sufrí bastante, tu separación. Yo, el daño que me hace, mata a mi pobre corazón. Yo, ¿qué más daría por volverte a ver? Ser, otra vez tu abrigo, hasta juntos morir. Ser, otra vez tu abrigo, hasta juntos morir. Te hendí de la fiebre que llena mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y siento en mi pecho un infierno por ti No quiero buscarte donde tú te encuentras Pero me haces falta para mí existir Te llevo muy dentro de mi pensamiento Te agita mi pecho y me hace sufrir Te odio y te quiero porque a ti te debo Mis horas de angustia, mis horas de miel Te odio y te quiero, fuiste el milagro La espina que duele y el beso de amor Por eso te odio, por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero buscarte donde tú te encuentras Pero me haces falta para mí existir Te llevo muy dentro de mi pensamiento Te agita mi pecho y me hace sufrir Te odio y te quiero porque a ti te debo Mis horas de angustia, mis horas de miel Te odio y me hace falta para mí existir Te odio y te quiero, fuiste el milagro La espina que duele y el beso de amor Por eso te odio, por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón 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 ¿En dónde está el amor que me juraste? ¿En dónde está? Contéstame por Dios ¿Qué fue de aquel amor que me pintaste? ¿Y qué después borraste con tu adiós? Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve a darme lo que yo te di Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto El sol de mí se fue cuando partiste Mi luna azul se oscureció sin ti ¿Qué fue de aquel amor que me pintaste? ¿Y qué después borraste con tu adiós? Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve a darme lo que yo te di Vuelve pronto Vuelve pronto Vuelve pronto Yo me muero si no estás aquí Gracias por ver el video. 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 Necesito Despírate de mí como una amiga Corazón Ya te perdoné Ya te perdoné Eres tú Eres tú Eres tú ¿Quién Hablame? Háblame Eres tú Que me estoy muriendo Por hablar contigo Cariño Si quieres Si quieres Háblame Te perdoné Hoy Te perdoné Mi traición Mi traición O en mi error Hablemos 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 hoy Todo lo Todo lo Todo lo has olvidado Y tómame En tus brazos Mi amor Yo te amo Amor 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 Hablemos 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 Sinceramente Mírame así, de frente a frente Dime que tú ya me has perdonado, que todo lo has olvidado Y tómame en tus brazos mi amor, yo te amo Yo te amo